Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Soy Andrea Tomatis, dice nuestra invitada de hoy, hija de Elvira Domínguez y de Manuel Tomatis. Me gusta estar siempre haciendo nuevas cosas. Mi lema es, ya no sueño, vivo. No me gusta la rutina, aunque a veces caigo en ella. Siempre estoy tratando de crear nuevas cosas y de motivar y de alentar a la gente que me rodea. El jueves desarrollaré un poco más. Mi vida es muy sencilla. Hola, André, bienvenida. Buen día. Es difícil eso de hacer una presentación. Difícil, ¿no? Sí, viste. ¿Qué puedo decir de mí? Claro, ¿qué puedo decir de mí? Tengo 37 horas módulos. Es mucho, ¿eh? Sí, pero a veces no me quiero solo describir desde la tarea laboral, ¿me entiendes? No se entiende. Por eso no puse, soy profe de literatura, porque... Porque en realidad vos no sos eso. Porque, o sea, claro, yo cumplo un rol en un momento que soy docente, pero... Vos sos docente entre otras cosas, claro. Entre otras cosas. Claro, muy bien. Que todos somos así. Obvio, claro. Vos no sos solo el locutor de la radio, sos otras cosas. Claudia no es solo la que organiza y administra Darío, no es solo el que pasa el sonido. Sí, bien, me gusta esa adicción. Sí, no me gusta eso como de solo presentarme con mi trabajo, porque hay otras cosas que uno es. Porque además, tal vez no seamos eso exactamente, si seamos solo es una parte. Claro, es un rol que cumplís. En un espacio, en un momento, en un tiempo. Pero no es lo que haces, no es lo único que uno es. No. Es mucho más. El ser humano es mucho más que su trabajo. Es re feo describir a alguien solo por su laburo. Me parece como que lo acotás, como que es muy pobre. Y a su vez, describirse a uno mismo es difícil, porque hay facetas que... Sí, porque además uno por ahí también siente que, considero que por ahí hay gente que tiene roles mucho más importantes o más necesarios en la sociedad y por ahí... Pero a ver, vos tenés, entre otros, el rol de educadora, lo cual es determinante. Sí, sí, obvio. Pero bueno, hay gente... Una educadora además que tiene muy buena onda con los chicos. Eso se ve a través de las redes. Yo describo lo que veo. Sí, sí. Porque gracias, profe, acercamiento, fotos, los estudiantes, el centro de estudiantes... Sí, sí, hacemos toda una movida por ahí, por ese lado. Está bueno. Sí, está bueno. Y vos seguís creciendo todo el tiempo, ¿no? ¿Esto qué decís? Sí, porque vos pensá que hace muchos años que trabajo y yo no puedo dar clase de la misma manera cuando empecé... Hace 22 años que yo doy clase. Y no puedo dar clase de la misma manera que hace 22 años, ¿no? Porque todo cambió, todo y totalmente. Entonces tenés que renovarte, actualizarte y si no hay que irse. Yo soy de las que dicen que si vos no podés adaptarte, hay que irse. Porque los chicos merecen que uno se adapte y cambie... No te queda con esto, yo no puedo. No, a veces cuesta, ¿eh? Bueno, bueno. No te voy a decir que hay días que... Porque viste que uno en las redes sube los momentos lindos. A veces cuando uno tuvo una discusión, un desencuentro, una situación que no fue tan linda, no la subís a las redes. Pero a veces cuesta. Pero bueno, tenemos esa hermosa capacidad de los seres humanos de reinventarnos y volver y reintentar. Y vos más o menos... Sí, lo tengo bastante presente. Vos más o menos empezaste en una situación de crisis similar a la de ahora. Después del 2001, más o menos. ¿A trabajar? Sí, en el 99, en realidad, 1999, 2000, más o menos, empecé a dar clase. Primero porque yo soy maestra y maestra de grado. Maestra jardinera. Hice la mitad especial, no la pude terminar esa carrera. Me gusta mucho también. Viste que siempre te quedan cositas. Y después se abrió el profesorado de literatura y lo pude hacer. Y ahí dijiste esto, lo mío. Sí, a mí siempre me gustó literatura. Lo que pasa es que en ese momento, bueno, yo en el medio de eso tuve a mi hijo, tuve a Fede. Estaba estudiando maestra todavía, entonces irme a estudiar el profesor a otro lado no podía. Y después se abren lobos y mi santa suegra, Amanda Landolfo, me cuidó a Fede, me ayudó muchísimo ella, obvio Carly también, pero destaco a Amanda que me cuidó mucho a Fede, que yo podía viajar a Lobos porque Fede era chiquito. Y para Amanda que mejor que vos fueras profesora de historia, digamos. No, yo soy de literatura y Amanda es de historia. No me confundís, Amanda es de historia, tenés razón. Sí, ella siempre me apoyó para que yo siguiera estudiando, que eso es. Es sagrado eso. ¿Y cómo estás con los talleres que has venido dictando, estos que hiciste en la pandemia, después estos encuentros que hiciste? Este año como que me aboqué mucho a las escuelas. Se vio que quedé con una carga horaria bastante fuerte y solo sigo el taller de lectura y escritura por WhatsApp. Voy tirando consignas y ahí van participando porque, bueno, para hacer algo presencial, con la carga horaria que tengo se me complica. Pero esos encuentros eran hermosos, ¿sí? Sí. La verdad es que la pasamos bárbaro porque era muy diverso. Sí, sí, muy diverso. Fue algo lindo eso, fue un momento lindo. Pero bueno, se puede retomar, reorganizar. Pero está bien, digamos, era otro momento, vos no tenías tanta carga horaria, había más virtualidad. Entonces es lógico que el tiempo... Sí, y a veces tampoco cansar siempre, viste que te digo esto de, por ahí no cansar como con lo mismo. Claro, no sé, sí, siempre lo mismo. Claro, porque otra vez está en Citra. Y vos has hecho teatro, ¿volverías a hacer teatro? Sí, amo el teatro. De hecho, yo siempre digo que si hubiera nacido en otro lugar, yo sería o actriz o algo de eso. En otro lugar que hubiera tenido desde chiquita esa influencia y esa capacidad de... Es decir, que si hubieras tenido oportunidad desde chiquita de inclinarte a eso, lo hubieras hecho. Sí, todo lo que es como lo artístico, como mostrarme, como exponerme, a mí me encanta. Me encanta el escenario, no tengo vergüenza, me gusta eso. Está bien, viste, las facetas de cada uno. Sí, eso uno lo va descubriendo y es como... ¿Y tenés ganas de hacer teatro? Vos sabés que, bueno, he hecho con Sunil en su momento, estuve yendo con Stefi, pero bueno, por el tema de mi carga horaria este año, porque bueno, es hermoso, uno lo hace como un joven, pero después implica responsabilidad, hay que ir, ensayar, hay un horario, hay un guión para preparar. No es solamente el día que... Claro, y que está bien, ¿no es cierto? Pero, viste, no pude comprometerme como de lleno, entonces no seguí yendo, pero bueno, la propuesta de Estefanía también me había gustado mucho. Sí, sí, a mí con Stefi me pasó exactamente lo mismo. Sí. Si es el momento que uno se plantea, tengo tantas cosas que hay que soltar. Claro, porque yo tengo una tendencia también a eso, viste, como medio pulpo, que hago un poco de todo y termino agotada. Y después, claro, exactamente. Me encanta hacer cosas, pero bueno, también uno tiene que saber cómo ir descubriendo su limitación, viste. En algún momento lo voy a aprender. A todos nos pasa esto de marcar los bordes. Sí, porque es de lindo hacer un montón de cosas, pero a veces después uno no llega a cumplir y tampoco sirve, porque hay que mucho abarca, poco abarca. Sí, así es, eso es clarísimo. Sí, tal cual. André, ¿y cómo se sigue este proceso de ayornamiento permanente, de acostumbrarse a los cambios que existen, están? Y que uno tiene una mirada muy abierta, muy contemplativa para descubrir, ¿no? Vos te referís a la escuela. A la escuela. Y sí, viste, es como que tenés que observar mucho a los chicos, es fundamental, y que los protagonistas sean ellos, ir a las necesidades de ellos. Porque a veces por ahí nos mandan determinadas cosas, pero por ahí están un poco alejadas del aula. Entonces uno tiene que ir al... Y además que cada curso es diferente. En una misma escuela tenés, no sé, tenés dos cuartos años y nada que ver uno con el otro. Eso es muy... O sea, no es que vos decís, no, yo tengo cinco cuartos años y hago en todos lo mismo. Mentira. Yo por lo menos no puedo. Hablo de observación y de contemplación, es decir, tratar de percibir claramente lo que es como vibra, llamémosle así, el grupo para poder actuar con el objeto de... Sí, sí, y además muchas veces algo que les encantó en un grupo, en el otro te dicen, ay, profe, qué aburrido esto. O no les gustó, o no lo encontraron. Como nos pasa a las personas en general. Obvio. Los cursos funcionan así. Y a veces te da bronca, ¿no? Porque bronca, como que vos preparaste eso con toda una expectativa y... Y sí, bueno, abajo. No fue lo que vos esperabas y a veces te pasa al contrario, con algo como re simple que... Bueno, llevaste una actividad y... Gustó. ¿Y crees que el sistema está preparado para eso o hay que luchar mucho con el sistema? Nuestro sistema educativo, yo creo que hay que seguir actualizándolo, yo creo que hay que seguir mirando las necesidades que realmente hay en la sociedad. Por ahí estamos enseñando muchas cosas que ya caducaron, viste, que no sirven. Como que todavía la educación está muy... como que venimos atrasados un poco. Sí, eso se ve claramente. Pero yo apuesto a que, bueno, tenemos que seguir y reconozco que para mí los profes le ponemos mucha onda, le ponemos... Parece que al decirlo yo que soy profe... No, no, pero se entiende. Pero lo que yo veo... Siempre hay un montón de cosas para mejorar, pero siempre los profes le ponemos más de lo que... Hay determinados trabajos, viste, vos cumplís tu horario, tu actividad... Y te fuiste a tu casa, y bueno, al otro día... Y vos, viste, te vas con preparar el material y buscar y por ahí... Y no vamos a organizar una reunión y hay que hacer una charla y tenés que buscar a la gente y... O sea, no es solamente tus dos módulos que cumpliste ahí, sino un montón de cosas que implica llevar a cabo algo, ¿no? O sea, es una tarea como que nunca parás, nunca parás, siempre estás... No es solamente ese horario, son las 36 como vos decís también. Tenés un poquito más después de preparar, de pensarlo, de armarlo. Que son necesarias, indispensables para... Y sí, porque a veces hay muchas cosas que en el aula misma no las podés preparar, tenés que hacerla extra. Porque con los chicos no te podés poner a organizar, si tenés que llamar a alguien, tenés que... Digo llamar a alguien porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho invitar gente, que den charlas, que den... Según las orientaciones también que tiene cada escuela, ¿no? Pero como que la escuela se abra a la sociedad y la sociedad vaya a la escuela, como hacer ese intercambio, que la escuela no sea una cosa, una cajita cerrada. Porque después los chicos salen al mundo y el mundo no es una cajita de algodón, ¿sabemos? André, ¿cómo fue tu infancia? Re linda, hermosa, muy hermosa. Hablame de tus papis. Re linda porque, bueno, yo me crié en el campo, a 15 kilómetros de Navarro. Que hoy en día acabamos con mi hermana, nos parece, en un ratito estamos. Pero en aquella época, por ahí papi tenía unos autos un poco más viejos, y yo había que venir en carro, en sulqui. Era todo como llegar a Navarro, era la odisea. Vamos a Navarro, era una excursión. Claro, era una odisea ir a Navarro. Pero hermoso, íbamos a caballo a la escuela, viste, todos vecinos. Que además era una escuela... La escuela 4, cerquita del restaurante La Lechuza. Y era una escuela donde vos no tenías grados, porque por ahí de primer grado en esa época tenías tres chicos. De segundo había uno, de cuarto había... Y estábamos en un mismo salón, estábamos primero, segundo, tercero, y de otro estábamos cuarto, quinto, sexto y séptimo en esa época. ¿Cómo se llamaban las escuelas esas? Tenía una docente que era la directora y la... Sí, escuelas unitarias. Unitarias. Sí, escuela unitaria. Ya no se ve eso. Me parece que en el campo sigue estando, ¿sí? Porque no... Vos pensás que cada vez hay menos gente en el campo viviendo. Pero hay otra... Hay un jirim en el mismo lugar, o hay una... Ah, suele haber, sí, los jardines de infante. Yo no llegué a ver. De hecho, yo no hice jardín. Y a mí desde chiquita me gustaba mucho leer, escribir. Y mami me mandó lo que sería Sala B5. Que la maestra en ese momento, que era Maruca de la Madrid, viste, que papi siempre estaba en la cooperadora. Y le dice, traela igual, traela igual. Bueno, entonces yo hice como una Sala de 5, pero no existía en ese momento, pero porque me gustaba a mí ir antes. Yo fui... Todavía no existían los jardines de infante en ese momento en el campo. Sí, sí, los jirim. Y venías al pueblo los 10 de agosto, así acompañando a Manuel. Sí, obvio. Era una tradición. De hecho, mami siempre me cuenta que el 10 de agosto... Yo nací un 13 de agosto. Y siempre me cuenta mami que no daba más ella. Y di una vuelta a la plaza un 10 de agosto, pero hacía frío, panzona, viste. Y bueno, después nací yo, el 13 de agosto. Y recordás esos... Y sí, era todo un acontecimiento. ¿Qué te provocaba que tu padre estuviera haciéndose cenar? Era lindo y a su vez era como común que papi no tenía. Era lo normal. Porque papi en todos lados iba a actuar. Cualquier evento que había, papi tenía que actuar. Era como algo... Y si no actuar era raro. Claro. Sí, sí. Era su aporte poético al momento, a la situación, al cumpleaños, del agasajado, a la fiesta. Y cómo lo buscábamos todos. Y vos sabés que él, en su momento, cuando empezó de joven, tendría 18, 19 años, se disfrazaba como de un gaucho más exagerado era. Y tenía una especie de revenque grandote que se le llama guacha. Bueno, y él subía al escenario, golpeaba eso, viste. Lo hacía como más fallasesco por ahí. Eso no me acuerdo. No, porque eso lo hizo muy de joven. Quizás vos ni habías nacido en ese momento. Y bueno, como que era un personaje que él había creado y lo hacía. Y después, en un momento, lo invitaron a la Radio Nacional, en ese momento. Pero bueno, vos pensás que él era en medio del campo, hacía tambo. Difícil llegarte. Claro, era una mentalidad distinta. Que por ahí, si lo hubiera cultivado de otra manera, hubiera podido hacer otras cosas. Pero bueno, él estaba contento con lo que era. Vos sabés que yo pienso que le demos un reconocimiento. Y ya va a llegar. Sí. Seguramente, está cercano. Eso es que te provoca. Y que creo que se lo merece. Claro que se lo merece. ¿Por qué? Porque tenía esto de que lo hacía así voluntariamente, viste. Por amor, desinteresadamente. Era la típica persona que no tenía interés económico, viste. Que a veces hasta te daba bronca, ¿no? Claro. Muchas discusiones en el sentido... Como que él tenía esto de vivir como se vivía. Viste esa idea por ahí del progreso, de... Él era... Como conformista. Bueno, esto es esto, esto es acá, esto es lo mismo. Sí, sí, como muy... Que a veces, y a su vez, tan... Vos decís, lo material no era tan importante. Porque tuvimos una infancia muy... Perdón que me emociono. Una infancia muy humilde y para mí fue maravillosa. Hoy en día cada vez más la valoro más. Qué lindo que cuando se ve... Como que la valorás más. Cuando se ve una infancia humilde, qué lindo es poder valorarla. Pues pensá que no teníamos luz eléctrica. Era la cocina de leña la que te daba... Gracias, acá tengo... Era la cocina de leña la que te daba calor. Para sacar agua había que bombear, para tener agua en el baño. Había que bombear y llenar un tanque y de ahí vos podías ir al baño y tener agua. O sea, todo era como literalmente a fuerza, viste, a pulmón. Y había que ir a juntar la leña y había que... Un montón de cositas que... Y en día, viste, yo prendo la luz, tengo... Tengo todo tan fácil... ¿Y cuándo te viniste a Navarro cuando... A los 20, cuando me... O sea, en realidad fue así. Yo a los 12 años me vine a hacer la secundaria a Navarro. Sí. Que eso me costó mucho a mí. Porque mi mamá siempre era de que había que estudiar y a mí me encantaba estudiar. Yo era la típica que amaba la escuela. Que se lo digo a los chicos, me dicen, Ay, profe, les juro, chicos, yo amaba la escuela. Yo no quería faltar a la escuela. Para mí la escuela era como... Como que la escuela me abrió el mundo a mí, ¿no? Una cosa... ¿Entendiste lo que significaba el proceso educativo? Sí, sí, para mí fue maravilloso. Yo llegué diciendo, Ayga, a la escuela, me acuerdo que Beba Hansen me toma la primera lección. Porque en casa papi hablaba así, el Ayga, las casas, ¿no? Y en la primaria... Eso era ambiental, es decir. Claro. La cotidianeidad era así. Claro, en casa hablábamos así. Y me acuerdo que di la primera lección con Beba, que yo me sabía hasta el punto y la coma, ¿viste? Había estudiado, porque Beba te tomaba todo. Una maravillosa profe. Y por ahí dije, no, porque para que haya fotosíntesis, haya tomatis, haya, ¿viste? Y vos, para mí fue... En ese momento me sentí como lo más bruto. Miren cómo sentí... Pele a 12 años, ¿no? Y a su vez, fue... Está muy bueno, ¿viste? Que vos podés... Te quedó para siempre. Sí. Pero no mal. No, no, entendí. Te lo decís desde un lugar que no es mal. No es un reclamo. Porque además le agregás una extraordinaria profesora y demás. Es decir, que la experiencia fue... Claro, y a mí siempre lo que me gusta transmitir, que a veces quedás como el... ¿Viste? Porque para el chico, la profe es la que hincha, ¿viste? Un profe. ¿Viste? Y yo se doy de hinchar en cómo hablamos, en cómo escribimos. Pero porque soy de esa materia, de esa área. Y a veces hay que hacerlo entender a los chicos, que ellos por ahí dicen, ah, profe, vos siempre me corregís. Digo, pero es mi materia. Entonces a veces... Tengo que hacerlo. Claro. Yo, por ejemplo, en el ámbito de la escuela, cuando es mi aula con un alumno, yo corrijo y corrijo. A veces me le acerco y le digo... Porque, ¿viste? Que uno cuando corrija tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con la autoestima de la persona, con no herir, con no... Entonces a veces yo les cuesta decir, uy, profe, no empecé a marcar todo, a corregirme. Yo soy obsesiva con las tildes, ¿viste? Sí, de hecho, haces todo el tipo de publicaciones. Sí. ¿Qué, qué? Sí. Pero, o sea, a veces te cuesta que los chicos te entiendan que es mi rol. Porque lo hago para que ellos se expresen mejor para su vida, ¿no? No es que lo hago para quedar bien o para... Pero esto no es ajeno a tu historia, ¿sabés? Porque vos, que has tenido desde el AIGA... Sí. ...en adelante un crecimiento impresionante, te interesa que... Que ellos mejoren. A los otros les pase lo mismo, digamos. Uno quiere eso. Pero vos sabés que si no hubieras vivido esa otra experiencia, tal vez no lo podrías reflejar con tanta naturalidad. Claro. Nunca se sabrá. Sí, sí. Pero es posible. Sí. Porque vos estás de algún modo apoyándote... De hecho, se los cuento, además. Yo les cuento siempre esas cosas, ¿sabés? Viste, como... Qué linda historia. Sí. ¿Y tu mami? Ah, mami es un... Con mi hermano siempre decimos que a mami vos le das las malvinas y te las recupera. ¡Ja, ja, ja! Mi mamá tiene un carácter, una forma de ser tan luchadora impresionante. Porque por ahí siempre se ha conocido más a papi, ¿no? Porque, bueno, porque actuaba... Claro, pero ella ha sido un sostén para ella. Sí, sí, ¿no? Y muy fuerte, muy... De hecho, cuando papi... Se fue, ella hizo un montón de cosas grosas, ¿viste? De trabajo en el campo que realmente no... O sea, no se achicó porque papi no estuviera. Se entiende al contrario. Como que se puso ahí, ¿eh? Cosas familiares, ¿no? Pero que a veces no cualquiera las hace, ¿no? No, claro. Bueno, eso es otro ejemplo que te ha marcado. Sí. Y de siempre meterle y darle. No, y lo que ella... En esa época, que yo siempre se lo digo también a los chicos en la escuela, hoy en día el que no termina la escuela secundaria es porque realmente no quiere. Porque tenés para terminar la escuela... Todas las posibilidades. Todas las oportunidades posibles. Todas, todas. En mi época, que había pocas escuelas secundarias, tenías que venir, bueno, o era de San José, técnica o agro, que en esa época los varones, las mujeres, perdón, no iban tanto a esa escuela. Entonces, bueno, yo fui... No existían todas las secundarias que tenemos ahora públicas. No, claro. Bueno, entonces, bueno... ¿San José, San Lorenzo? Venir a San José ya implicaba pagar una cuota, igual después me becaban en la escuela. Vinimos a una pensión, yo me tenía que venir de lunes a viernes, que vos no sabés lo que yo lloraba la noche, para quedarme en Navarro, porque yo... Nosotros somos una familia que nos criamos muy con... siempre con mami y papi, ¿viste? Entonces, cuando de repente me tuve que venir de lunes a viernes a Navarro, a quedarme en Navarro, a los 12 años había otras chicas, pero yo era... Me costó muchísimo ese... Y también para ellos debe haber sido duro. Sí, el desapego, que se viste, viste, ahí entiendo lo del apego. Y, o sea, yo a los 12 ya me tenía que hacer de comer, porque nos quedábamos en la pensión de... ¿Viste Chola Córdoba? ¿Te acordás de Chola? Sí, claro. La mamá de Germán. En la calle... Trece. Trece, sí. Que en la esquina teníamos el videoclub en ese momento. Y... ¿Cómo es? Y bueno, era todos los días hacerte de comer, responsable de tus cosas, tu tarea, pero a mí, como la escuela me encantaba, en ese sentido no tuve dificultad. Lo que sí me costaba mucho era el tema de cuando llegaba la noche, viste, que era como... Claro. Faltaba ese cariño de la casa, viste, como... Pero bueno, cuando podían, venían los miércoles de casa o los viernes. Eso sí, cuando papi llegaba al mediodía, querías volar e irte al campo. ¿Alguna vez me daste una foto en la cual el día que vos te recibiste estás con tus padres y yo te estoy entregando algo? Sí, creo que era una distinción de algo, no me acuerdo si era. ¿Qué año era eso? ¿90 ahí? Y yo egresé en el 95. Me parece que sí que esa fue cuando egresé, esa foto, me parece. No me acuerdo si cuando egresé o el año anterior o... Por ahí andaría. Sí. André, ¿y tu hijo y Carly cómo se viven? Me aguantan, pobres. No, no, pero es un ambiente artístico totalmente. Sí, sí, en mi casa vos estás uno tocando el piano, uno pintando, el otro dibujando, el otro... Y bueno, ¿es así? Sí, es así. Se dio así. Sí. ¿Y cómo lo ves eso? Es como una conexión invisible, la que le da más fuerza a los vínculos. Sí. Porque es invisible, es divertido. Y una cosa linda de mi casa es que cada cual es lo que es, o sea que hace lo que le gusta, en eso apoyamos mucho a Fede nosotros, viste, que hiciera lo que... Él hace animación, dibujo animado, y en este momento trabaja para dos canales de YouTube, uno de Perú y uno de Israel. Mirá que bueno. Trabaja en mi casa. Si a mí vos me decías cuando tuve a Fede que mi hijo iba a trabajar en mi casa, de manera virtual, para otro país, para... Sí, no, pero... Sí, es una cosa de locos. Claro, increíble. Sí, increíble. ¿Y está contento? Sí, es lo que tiene, es muy bajo perfil, viste, o estaría bueno para hacerlo en una entrevista, pero... Bueno, por ahí lo convencemos. Hay que convencerlo, es muy de bajo perfil, viste, es muy... ¿Tenemos mensajes de eso? En eso es todo lo contrario... En eso es todo lo contrario... A vos. A mí. Es más como Carly, viste, más bajo perfil, más... De hecho, Federico Rapea hace rap, o sea, hace todo lo que es tipo freestyle, que yo digo que es mi papá, pero en versión... Claro, en versión moderna. En versión moderna, viste, y que eso es muy loco porque nadie se lo dijo, o sea... Claro, no es que le dijeron, vos sabés... Vos tenés que recitar como Manuel, lo tenés que... y bueno. Han llegado... Tenemos en el Facebook saluditos, vi que algunos ya lo han leído. Sí, algunos habían puesto. Tan buena mi profe, dedicación y vocación, dice Aldana Andrada. André, precioso y sobre todo buena persona, vale López. Vamos André, dice Solisipriano. Grande André, hermosa persona, dice Mariela Huercio. Hermosa André, dice Graciana López. A Graciana le prestaba libros en pandemia. Ajá, está bien. Hicimos el... Lo de prestar libros. Veo que has traído un libro a propósito. Sí, porque hubo un texto, digo, tengo que leer algo, porque una cosa que amo es leer, y leer para los demás. Sí, también lo mostrás en las redes. Sí, me gusta todo eso. Ajá, ¿qué trajiste? No, hay una autora muy joven que se llama Magalí Tajes, muy actual, que eso también soy de promover escritores nuevos, sobre todo también para los jóvenes, porque a veces yo digo, el Quijote es un libro maravilloso, pero bueno, hay que encontrar adaptaciones, porque si no los chicos no les llegan a encontrar esa esencia que tuvo ese libro en un momento, en una época, ¿no? Para que puedan captar qué era el Quijote, por qué luchaba, qué quería, qué representa. Entonces por ahí con literatura actual de muy buenos escritores que hay, yo no es que digo, ah, no, lo de ahora no sirve, no. Siempre hay cosas que sirven. No, hay un texto muy lindo, o sea, ella tiene un libro que se llama Arde la Vida, y, bueno, es muy sencillo, ¿lo leo? Sí. Dice, arde, arde la vida como arde un incendio en la ciudad, te acercás al fuego y te lastima los ojos, te quema la piel, te va consumiendo. Arde la vida como arde una herida en la que se echa alcohol, una herida que sangre y que cicatriza con el tiempo. Mientras se cura, duele. La ves curarse y deseas sacarle la cascarita, y entonces vuelve a doler. Arde la vida como fuegos artificiales arden en el cielo, llevándolo de colores, ruidos y formas. Admiras ese instante de belleza y por un segundo sos feliz. Arde la vida como arde una fogata rodeada de amigos, canciones y cerveza. Te sentís fuerte y haces de esa noche un momento eternamente mágico. Arde la vida en cada abandono, en cada amor, en cada tragedia, en cada milagro. Arde iluminando, arde dañando. Arde en esa llamada que no llega y en esa sobreprotección que asfixia como el humo negro de una explosión. Arde en el adiós y en ciertas miradas. Arde en tu patria, arde lejos de ella. Arde, arde la vida, arde hasta el hartazgo. Arde más cuando no se puede sentir su ardor. Arde en los no, arde en los sí, arde en el odio, en la angustia, en la fe, en la desesperación. Arde en las adicciones, arde los lunes y sobre todo los domingos. Arde, arde, arde la vida en el sexo, en los nacimientos, incluso en la muerte. Arde la vida, arde mi vida. Se nota que es una pluma joven. ¿Cuánto es joven? Sí, y debe tener 20 y algo. Ah, re joven. ¿Y cómo las descubrís? Yo siempre estoy buscando, viste, autores jóvenes. Por ejemplo, está Lorena Pronsky, también hay otra escritora que tiene este tipo de literatura. Como por ahí es muy autobiográfica también, ¿no? Y escriben de una manera cotidiana, con el lenguaje cotidiano. Que eso también está bueno. Es de reflexión. Yo muchas veces llevo este texto, por ejemplo, para iniciar una clase. Después doy mi tema, ¿no? Claro, me tirás ese... Pero con un texto como diciendo, bueno, a ver qué quiere decir, qué quiere... El otro día tengo un curso en la técnica y también le llevé una frase que hablaba de... Bueno, como esto, siempre hincho con esto, ¿no? De que algo no te salió bien, pero volver a intentarlo. Y un alumno me dice, no, profe, vos sos muy optimista. Vos sos muy, muy optimista, profe. No, no se puede ser así. Qué chico que me hace reír y a su vez... La verdad, profe, que a veces da bronca que seas tan optimista. Bueno, es que en realidad sin esa energía es difícil traspasarnos el techo propio. Y viste que a veces en la adolescencia uno, como viste que en la adolescencia te aparece como cierta lucidez que te empezás a dar cuenta de cómo funciona el mundo. Entonces, cuando sos adolescente, como que todo, nada te gusta, todo... Entonces, claro... Te han abrumado que pensás como a... Claro, estás como enojado, ¿viste? Entonces, profe, ¿para qué venís con eso? Si después la gente te joroba... Claro, claro. Pero bueno. André, ¿cómo estás escribiendo? Bien. ¿Te seguís escribiendo? Sí, a mí me gusta mucho la poesía. Sí, sí, siempre lo uso como un medio de expresión. De hecho, tengo como un diarito así de lo cotidiano, de lo que pasa, de lo que... ¿Hacés poesía diaria, digamos? Sí, poesía diaria, pero por ahí más que nada a veces de lo que me pasa o de cosas que... Sí, pero en... A veces me sale en poesía y a veces como una expresión. O sea que tenés como una... Que día de mierda, ponés. Claro, sí, sí. Y obvio, sí, como todos. Como todos. Sí. Tengo otros saluditos. Este dice... Un saludo para Andrea, de parte de su tía Amalia Domínguez. Amelia. Amelia Domínguez. La felicita por todo lo que hace y la quiere mucho. Ha llamado recién. Y también ha llegado, en este caso a través de YouTube, un mensajito por parte de Javier Chiari, quien aporta la conversación. Y dice... En nuestra época, la secundaria no contaba. Terminaba la primaria y seguíamos el trabajo de nuestros padres. Claro. No era muy común quedarse. Claro. Yo no, ni loca me quedaba. No, me encantaba estudiar. Me encantaba estudiar. Qué bueno eso, eh. Y también escribe Jolly Santilla y dice... Felicitaciones a esa profe con esa energía y vitalidad, hija de mi compañera de primaria. Claro, mami fue con Jolly, Ana. Claro, del barrio también. André, algo que te hubiera gustado decir, que no te pregunté. El café se está re frío. No importa, no importa. Yo lo tomo medio frío. No, pero eso no es medio. Que me hubiera gustado decir... Habías pensado, hablaría de esto, pero no te pregunté. Como mensaje que me gustaría dejar, o sea, no soy nadie para dejar un mensaje, pero sí que creo que la educación es la llave para crecer, para vivir mejor en cada persona y que cuando los argentinos, no hablo de nivel país, realmente digamos, sí con la educación vamos a salir adelante, ahí vamos a cambiar. ¿Y por qué te pusiste ese no soy nadie para dejar un mensaje? Bueno, porque cuando dijo que dejó un mensaje como si fuera... No, no, no. Mensaje deja el papa. En todo caso, consejo, ¿no? Bueno, un consejo, una reflexión. Pero es una reflexión. Y que yo realmente estoy convencida de que la educación es la clave para... Está claro que es así. Y que no nos tenemos que quedar en esa... Claro. Pero viste que por ahí vos seguramente crees lo mismo, Claudia lo mismo, ¿no? La chica no sé qué. Sí, mirá, yo creo que sí. Creen lo mismo, pero después desde los hechos, desde lo político, vos te fijás el presupuesto que hay para educación y es mínimo. Sí. Entonces, mientras en los hechos no lo mostremos... Necesito que me hagas una pregunta vos a mí. ¿Una pregunta? ¿De cualquier cosa? Ay, qué... Alfredo. Viste que tengo el cerebro medio en vacaciones. Bueno, no hay problema, no hay problema. ¿Cuál fue la persona más interesante que entrevistaste? Que vos decís, lo pasé. Para mí el vínculo con Fangio que excedió en una entrevista fue el proceso más hermoso de la vida. Ni hablar. Porque, viste, cuando era más joven me apasionaba, me gustaba mucho hablar con los políticos, pero después llegaste a la conclusión de que todos te dicen lo mismo. Toda generalidad, sí, nada más. Sí. Con todo respeto lo digo, pero es así. Obvio, sí, sí. Entonces, qué sé, hablar con Alfonsín fue lindo, pero más de lo mismo. Sí. Recién se ha oído de la presidencia. Sí. Indudablemente, ese vínculo que pude lograr con Fangio, esas entrevistas no grabadas que tenía en el despacho de él después de su visita a Navarro, que fueron cuatro o cinco veces allí en Mercedes Benz, fueron momentos muy, muy disfrutables. Así que eso sucedió entre el 92 y el 94, más o menos. Mirá, qué bueno. Sí. Y, bueno, después ya, obviamente, él partió. Pero eso podría decir como selección de mixto. Sí, como el entrevistado top. Sí, sí, exactamente. ¿Y a quién propondrías para este lugar? Viste. A Fede. ¿Eh? ¿Lo propongo, crees? Sí. Después de... Sí, después de hacer que no haya eso. No, porque lo bueno es que él tiene cosas distintas para contar, algo diferente, algo... Sí. Es joven, lo único. Y bueno. No tiene demasiadas cosas, pero sí que... No, no, pero tiene el caudal y no, obviamente. Con la madre que tú... ¡Ah, ja, ja, ja! Pobre chico. ¿Por qué te... No, qué sé yo. Viste que a veces la gente dice, ah, todo lo que vos haces, viste, pero después los hijos tienen otra perspectiva de uno. No sé si me conviene que venga. ¡Ah, ja, ja, ja! Bueno, André, me encantó, muchas gracias por tu... No, gracias a usted por tenerme en cuenta y siempre desde la radio brindarnos apoyo, ¿no? Que si no es una rifa, viste, que siempre en algo te andamos jorobando, pero nada. Aquí hay una foto de hace 10 años, 9 años. Cuando hicimos el programa de radio, eso estuvo muy bueno, muy bueno. Era los viernes. Sí, los viernes a la nochecita. Veníamos con un grupo. ¿Y esos chicos qué será de radio esos chicos? Y siempre los veo, los cruzo, son chicos que los veo. De hecho, en la secundaria 3, viste, que ahora está Manuel Rocco, de director, yo le he dicho, tenemos que volver a hacer un programa de radio. Pero bueno, viste que implica todo en organización, un horario extra. Y cada día es más complejo. Sí, sí, todo es más complejo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Andrea Tomatis ha sido la protagonista de La Mañana y 9 y 5. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación.